¡Soldado enemigo cerca! ¡Me disparan aquí! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡No es más que un rasguño! ¡Soldado enemigo cerca! ¡El tiempo de preparación terminó! ¡Hora de la batalla! ¡La misión es simple! ¡Hay que asegurar más efectivo que el enemigo! ¡Ahí! ¡Ahí es donde descendemos! ¡Avancemos al vehículo! ¡Avancemos al vehículo! Hostiles entrando al área ¡Vigilen el cielo! ¡Volando por el no tan amigable cielo! ¡Mierda! ¡Me acribillan! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Me disparan aquí! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon aquí! 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 ¡Me dispararon aquí!